Viene ya la presentación estelar, aquí está el señor Alessandre, que por supuesto, vean nada más que chulada de muchachón, y ese copetón que es una cosa espectacular, lo vemos, lo escuchamos. Mi querido Sar, muchísimas gracias una vez más, hermanos amigos, estamos de regreso completamente en vivo esta noche, estamos en Ixtapas y Guatanejo, Guerrero, México. Latino, Latin KO, el Hotel Azul Ixtapa, por supuesto, Codere.mx, así como Fonatur, presenta a ustedes esta gran pelea estelar, pelea internacional, México contra Argentina, Argentina contra México. En la categoría de peso, Super Gallo, pelearán a 10... En la esquina roja, con un récord de 16 peleas ganadas, 2 pérdidas y 12 victorias por la vía del knockout, directamente de Córdoba, Argentina. Kenny, Kenny, Mancilla. En la esquina opuesta, en la esquina azul de Hotel Azul Ixtapa, Boxe Levisa, Codere.mx, Latin KO, y el Hotel Azul Ixtapa presenta a su rival para este encuentro, con un récord de 27 peleas ganadas, una pérdida y 22 victorias por la vía del knockout. Nacido en la Ciudad, nacido en la Ciudad de México, pero esta noche se declara de Ixtapas y Guatanejo, Guerrero, México. ¡Brillan, destructor, mercado! ¡Réfer de este encuentro, el señor Fernando Espinosa, es Boxe Levisa, estamos! Estamos en vivo desde Ixtapas y Guatanejo, México. Ahí está el tercero en la superficie y a revisar justamente a los cuatro puntos cardinales, tres jueces y evidentemente el campanero y tomador de tiempo. ¿Sabe lo que representa esta pelea para Brian Mercado? Puede venir de aquí el despegue importante. Hablamos del monstruo Inoue como el mejor en la categoría en los Supergallos, una categoría super mexicana, Marco. Sin duda alguna, siempre es un referente hablar de los Supergallos para México. Yo creo que sabe la responsabilidad, sabe lo fuerte que está, pero ¿por qué no? Echarle un gritito por ahí a Picasso que se acaba de presentar en los Estados Unidos, hablar promotor con promotor. Sí, sin duda es una de las buenas posibilidades que hay. Va a sonar la campana, checando que salga todo mundo, lo sé con las cámaras y demás. Empieza a revisar el referee. Vean a Mancilla, Cani Mancilla trae el uniforme de Batman y del otro lado lo sabe el mexicano. El poder, la fuerza, el músculo, solo la campana. ¡Vámonos de campana, campana! ¡De esquina a esquina! Y de inmediato a pensar en este cuadrilátero y a pensar también en lo que va a ser. Vean a Brian Mercado, a tratar los brazos largos, cuidado que Mancilla. De inmediato lo quiso sorprender con un volado largo. Buscó con la misa izquierda. Terminó por estrellarse justamente en las cuerdas. Barbie te escuchó. Sí, un Mancilla que lo estamos viendo que viene a lo que viene. Desde el primer golpe que soltó, yéndose hacia adelante. Pero un Brian tranquilo, midiendo. Vamos a ver. Vamos a ver. La prueba que tiene justamente enfrente. Tiene pegada en la derecha y la tiene que probar. Por lo pronto, buscando justamente en la parte mediana del cuerpo, pero de inmediato apareció la defensa del argentino. Lo estudia, lo mide y otra vez ligeramente con finta. Pero ahí está el destructor. La última ocasión que se presentó en un cuadrilátero, ganó por knockout. Knockout técnico. Tuvo pegada, tuvo fuerza. Y la verdad fue una presentación espectacular. Con un ex campeón internacional, no del mundo. Un africano que fue verdaderamente importante arriba del cuadrilátero. Poco a poco lo empezó a minar, Marco. Sí, lo empezó a hacer muy bien. Aquí lo empieza a cerrar. Es un ron de estudio. Netamente, siempre que son peleadores de 10 rounds, así se debe comenzar. Tranquilamente, empezando a ver de qué forma le está empezando a pelear Mancilla. Pero cerrándalo muy bien. La mano izquierda habría que tirar un poquito más de destellos para... Ah, como ese Opel, para que no se le vaya... ¡Ah! ¡Y la primera! ¡Derechazo! La primera derecha termina por mandar a la lona Mancilla. Ya lo probó. Ya la ejecutó. Incluso buscó mandársela. La izquierda va para abajo. Entra por arriba. El Cani Mancilla acaba de promar la lona. Vamos a ver si se le devora. Vamos a ver si le dura mucho. Le dura poquillo. Pero vean a más a Mancilla, como que dijo. No me esperaba la derecha. Vuelve a atacar Mercado a larga distancia. Intenta otra vez en el terreno cortillo. A tratar de generar algo más. Está buscando la combinación derecha profunda. La izquierda volada a Ricardo. Mayor estatura, mejor alcance por parte de Bayern Mercado. Que ya vio que esa derecha surgió efecto. Y qué derechazo. Mira, Mancilla. A la punta de la barba. Hasta le cambió la cara a Ricardo. Como que dijo. Ah, canijo. Llegó la pegada. Llegó lo que no esperaba. Cierra ligeramente el rostro y dice. Se lo acabarán Marcote. Cuénteme. Sí, si lo alguna empezando muy bien. Lo agarró con esa mano derecha. La potencia puede cambiar en cualquier momento. Así es que no hay que descuidar. Se va para adelante. Le empieza a agarrar. Pero ahí lo agarró con la mano derecha. Y lo dejó tocado. Va por él. Va para adelante. 32 segundos. Escapa Mancilla. Y lo vuelve a recortar ligeramente. Ataca a Bayern Mercado. En terreno cortito le mandó otra vez la derecha. Se quiere cambiar la combinación. Pero la derecha es la que está iniciando el ataque después de izquierda Barbie. Y una cara de Mancilla espantado con miedo como esperando. Y las piernas tambaleantes de Mancilla. Completamente se le quieren hacer trenza. Entró con la izquierda arriba. Se lo va a acabar. No creo. Todavía hay segundos. Va a sonar la campana en cualquier momento. Lo salvó la campana. Volvemos a Vox Televisa. De vuelta a través de Vox Televisa. Vamos a ver cuánto le dura. El cani Mancilla venía bien trabajado. Pero en la primera se nos está yendo. Regístrate con el punto MX. Y conviértete en el gol del ring con nuestro bono de hasta 5.000. Marco Tebarrera, cuénteme. Sar, 10 puntos para el Destructor Mercado. 8 puntos para Mancilla. Una pelea de un solo lado. La potencia vino a cambiar en todo momento. Llevaba un round de estudio. Pero como que se enojó, dijo, caray. Yo no vengo a eso. Y le agarró la mano derecha. Te digo una cosa. Sorprendió Mancilla al inicio. Cuando le mandó justamente ese volado. Lo dije, el examen va a ser bien complicado. Pero de inmediato, Brian Mercado encontró la estructura. Encontró el golpeo. Y sobre todo la derecha. Vamos a ver cómo termina por ejecutar. Le está ganando al golpe por golpe por velocidad. Te escucho, Barbie. Sí, ¿sabes qué? Y tranquilo, un Brian tranquilo. Que solita llegaron las cosas, sin realmente desempeñarse al 100. Fue midiéndolo y llegaron. ¿Sabes qué me dice todo? El rostro de Mancilla. Traía cara de malo. Traía cara de actitud de voy a ganar. Y ahorita se hizo pequeñito. Parece una mascotita. Así que no quiere nada, Ricardo. Mayor estatura, mejor alcance para Brian Mercado. Midiendo, midiendo el terreno, sin meterse a cambiar golpes. Será cuestión de tiempo esta pelea, donde la pegada del mexicano sin duda se tendrá que imponer. Bueno, por lo pronto lanzándole. Les digo que a veces los récords representan poco. Tienes que ver contra quién lo hizo. Tienes que analizar contra quién lo hizo. Y la verdad es que Mancilla, Mancilla, Mancilla trae poquillo. Porque me lo mandaron a la lona, Marcote. Ya está tan espantado que si quiere regresar a Argentina en camión. Ve nada más. Yo creo que empezó diferente. Esta pelea se va a acabar cuando Destructor Mercado quiera. Cuando es que piernas balbuceantes, con las piernas balbuceantes, valga la expresión. Tambaleándose. Bueno, también aquí tambaleó un poquito el Destructor. ¿Cómo es que balbuceantes? ¿A poco las piernas hablan? Es una metáfora. Ah, ok, ok, ok. Dije, me estaba espantando. Intenta otra vez de manera lateral. Va a atacarlo. Y se queda en terreno cortito, justamente Mancilla, de inmediato. Tiene que aprovechar esa distancia Brian Mercado. Tampoco se le puede escapar la liebre. Ya lo tiene afuera el pez. Necesita sacarlo por completo, Barbie. Sí, yo creo que nos quiere regalar un poquito más de espectáculo. Puede ser. Puede ser. Ataca otra vez con derecha. Pero el Destructor se ha visto rey desde que lo mandó a la lona. Y también con este. Con este momento que ha vivido, por supuesto, Brian Mercado. Intenta otra vez en terreno corto. La vuelta con la izquierda fue importante. Otra vez ataca con doble izquierda. La quiso meter amplia en terreno cortito. La encontró. Pero Mancilla poco a poco empezó a poner tantito más orden. Cuidado. Atinó mal. Pero los dos encontraron Marcote. Sí, quiere traerle Mancilla. Pero es una pelea de un solo lado. Empezándola a agarrar muy bien Destructor Mercado. Con esa mano derecha. Remató. Es nada más un Opper precioso que le está metiendo. Primero que en este episodio lo está desmenuzando un poquito más el Destructor. Nos quiere regalar un poco más de espectáculo. Y mira nada más. Termina para agarrarlo con Opper. Creo que se está queriendo acabarlo con un solo golpe. Y eso está haciendo que se presione Brian Mercado. Se le fue este Raúl por completo. Ataca. Y ahora sí Mancilla calentó la barbilla. Se llevó el Opper. Pero se quedó parado. Y ahora sí ataca. Que sea buena la pelea. Se calentó. Volvemos a Vox Televisa. De vuelta a través de Vox Televisa. Le gritan de todo justamente al argentino. Pero también por supuesto al mexicano. Va a sonar la campana en cualquier momento. Se desajustó ligeramente la zona de la esquina del argentino. Ya le dan espacio. Regístrate en Jodero.mx. Y conviértete en el Gote Rink. Con nuestro bono de hasta 5 mil. Presenta así la tarjeta de Marco Antonio Marrera. Marco. Sarr. 10 puntos para Destructor Mercado. 9 puntos para Mancilla. Una pelea de un solo lado. Agarrándolo muy bien. Yo creo que desmenuzó el round. Lo hizo un poquito más largo. Porque la agarró con esa mano derecha, mano izquierda. Pero lo dejó vivir. Lo que sea. Pero yo no sé si lo dejó vivir. O de a poquito empezó a boxear tantito mejor Mancilla también. Calentó la quijada. Recibió castigo. Pero ahora está tantito más elusivo Barbie. Sí. Haciendo un poquito las cosas. Llegó hasta ya conectar por ahí algún golpecillo. Unos dos, tres. Es cierto. Y calentó el combate. Va para adelante. Ahora se le esconde ligeramente abajo. Se te esconden abajo. Trabájalos con el upper, Richard. Sin meterse, sin meterse en la distancia. Vemos a Brian Mercado. Y el argentino no se sentó en el minuto de descanso en la esquina. Ah, sí. Se mantuvo de pie. Mira. Vamos a ver. Se ha sentado. Vamos a ver si lo hace. Y la observación de Marco Barrera justamente ataca de manera lateral y ahora se quiere convertir prácticamente de humo, de agua, desaparecer, que no lo alcance Mercado. Y esa es la prueba. Tiene que ejecutar. Tiene que atacar. Se termina por encontrarlo. Agarró con upper y se le aguantó Marcote. Pero la cara de miedo no le ha cambiado justamente a Manchilla. Otra vez vuelve a ejecutar a larga distancia. Vuelve a agarrarlo. Cabezado. ¡Oh! ¡Es que agarró al mexicano! Aguas. ¡La agarraron a Brian Mercado! ¡Lo tendieron! ¡Lo sacudieron! ¡Abría el combate! ¡Está apretando el protector bucal! ¡Porque lo levantaron con ese upper Barbie! ¡No! ¡Y lo sintió re bien! ¡Lo sintió verdaderamente y soportó el camino! ¡Pero la pelea habla de que ya se puso brava! ¡Ataca el mexicano! ¡Se abrió el combate, Marco! ¡Qué barbaridad! Este peleador argentino nos hizo temblar. ¡Estabillaron por ahí al destructor! ¡Ve nada más! ¡Es que es lo que tiene que suceder cuando tienes que noquearlo! ¡Vámonos recio! Porque ve este tipo de sorpresas que están pasando. ¡Sí! 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 Justamente Brian Mercado porque le acaban de atizar un golpe que lo soportó por Pundoror porque estuvo a nada, trastabillante y evidentemente a punto de irse a la lona. ¡Te escucho, Richard! ¡Pega duro Mancilla de sus 16 peleas! ¡Tiene 12 ganadas por knockout! ¡Es un hombre que pega fuerte con ambas manos! ¡Y mira nada más! Ahora el destructor empieza a trabajar a querer acabarlo con un solo golpe. Necesita también tener paciencia Barbie. ¡Sí! Brian necesita tener paciencia como lo hizo al inicio que solito llegó la caída. ¿Por qué sin buscarla midiendo, contragolpeando? ¡Exacto! Teniendo paciencia ligeramente ya lo está encontrando. Vamos a ver si la saca el mexicano. Pero me lo pusieron a temblar. ¡Esa es la enseñanza! ¡Ese es el camino! ¡Ahí está la experiencia! ¡19 minutos, segundos y contando! ¡Rebota el argentino en piernas para tratar de salir! ¡Vuelve a atacar el mexicano! ¡Le está poniendo la mandíbula fuerte para tratar de meterle con todo! ¡Aprieta el protector bucal! ¡Segundos de conteo en regresivo! ¡Va a venir el campanazo! ¡Ataca el mexicano! ¡Se queda a la distancia! ¡Volvemos a través de Vox Televisa! ¡Regresamos a través de Vox Televisa! ¡Alarma! ¡Alarma para el mexicano! ¡Lo tocaron! ¡Y sabe que este round tiene que ser diferente! ¡Regístrate en Codere.bx! ¡Y conviértete en el Codere con nuestro bono de hasta 5 mil! ¡Marcote, marcote, marcote! ¡Zar! ¡10 puntos para Destructor! ¡9 puntos para Mancilla! ¡Una pelea que iba de un solo lado! ¡Pero ese golpe marcó la diferente responsabilidad! ¡Y empezando a Tamor Batiente! ¡Empezó Mercado! ¡Como diciendo ya no le puedo tener paciencia! ¡Tiene que ir por él! ¡Y lo sabe justamente! ¡Esconde la cara! ¡Lanza el jab! ¡Lo hizo elegante! ¡Lo hizo bonito! ¡No puede subestimar al rival! ¡No puede subestimar a quien sea arriba del cuadrilátero Barbie! ¡No, no, no! ¡Y los dos se están conectando! ¡Con golpes de poder! ¡Mira nada más a Mancilla! ¡Puso cara de miedo! ¡Pero dijo con tú y mi cara de miedo! ¡Ahí les va! ¡Le voy a tocar al Destructor! ¡Y lo tocó Ricardo! ¡No puede descuidarse para nada Mercado! ¡Ante un rival que pega fuerte! ¡Un rival que no es fácil! ¡No se ha sentado todavía en cada minuto del descanso en la esquina! ¡Yo estaba subestimando, narrando justamente al argentino! ¡Y así como Brian Mercado sintió ese golpe! ¡Yo sentí un periódico en el hocico! ¡La verdad! ¡Como diciendo aquí está mi cara de miedo! ¡Pero estoy compitiendo en el combate Marco! ¡Sin duda alguna yo creo que nos puso un estate quieto! ¡Como demostrando que estaba pasando! ¡Sí tenía cara de pánico eso sí! ¡Es verdad! ¡Pero nada más resultó respondón! ¡Y ahorita está vivo! ¡El Raúl empezó tirando con 1-2! ¡Metiendo en las manos al Destructor! ¡Aquí es donde le voy a exigir justamente a Brian Mercado! ¡Que saque esta tolerancia al castigo! ¡Que saque la inteligencia emocional! ¡Arriba del coagilátero! ¡Y se va en banda justamente Mancilla! ¡Queriéndolo encontrar! ¡Vamos a ver las herramientas que tiene el mexicano! ¡Que vuelve a atacar abajo! ¡Y vean la combinación bonita! ¡Ya Blargo! ¡Remataba justamente con derecha! ¡El ópera empieza a aparecer! ¡Se abrió la contienda! ¡Y Mancilla tratando de hacer defensiva y contragolpeando también que me sorprende! ¡Y veanlo nada más! Mancilla le mete todo el cuerpo tan se lo mete que se estaba yendo en banda. Intenta otra vez en terreno cortito. El Destructor tiene que imponer el ritmo Ricardo. ¡Sí debe mantener el jab! ¡Mantenerlo con el jab y las fintas! Y queda una vez más demostrado que un golpe bien conectado, bien asentado en el lugar preciso, se cae el más grande, el más fuerte o el mejor. ¿Sabes qué hace muy bien Mancilla? Se hace pequeñito porque sabe que tiene los brazos largos justamente Mercado. Y cuando ataca se hace tan pequeño que tiene que estirarse el mexicano y ahí abre ligeramente la guardia. ¡Otra vez tenemos contienda! ¡Buen episodio! ¡Buena contienda! ¡Hasta el momento Marcote! ¡Sin duda alguna regresando a la contienda! ¡Pero nada más ahí el Destructor agarrándole por 1-2! ¡Yendo para atrás los dos! ¡Parece que están atornillados ya al centro del cueilátero! ¡Parece ser que el boxeador mexicano no quiere más sorpresas! ¡Y ya está andando de la nariz Brian Mercado! Sí, sí, Brian Mercado tocado en la nariz. Lo vi con los ojos disvariantes en ese momento que le entró el golpe Barbie. Y ¿sabes qué? Algo importante que Mancilla no muestra que si le duele o algo. Tiene la cara desde que empezó así, pero realmente está haciendo un trabajo que sorprende de repente a Brian. No sé si lo tiene lastimado o cómo anda él. ¿Para qué a bien las manos? ¡Claro! Lo agarra Mancilla, intentó meter, pero la agarra Brian Mercado abajo. Buena combinación abriendo con gancho abajo. ¡Volvemos a Vox Televisa! ¡Volvamos a Vox Televisa! Y conviértete en el contra-ring con nuestro bono de hasta 5.000. ¡Presenta a Marcote Barrera, tu tarjeta! ¡Sar! 10 puntos para Destructor, 9 puntos para Mancilla. Una pelea muy pareja. Realmente sí nos costó trabajo, pero creo que se está emborando y están empezando a dar espectáculo. Sí, los dos se encajaron ya en una buena contienda. Y evidentemente se cambió un poquito el tono del combate el propio Mancilla. Pinta ahora a Brian Mercado para tratar de ejecutar. Ya le ha cambiado. De repente lanza a Oper, de repente lanza la derecha recta. Pero eso también tiene que ser mucho más variado y creativo en la ofensiva de Brian Mercado, Richard. Una pelea limpia, una pelea aseada, donde ambos están entregando, la gente disfrutando este combate. Obvio, mayor estatura, más alcance para el mexicano, que debe aprovechar con velocidad y no dejar de tirar el jab. Sí, cuando tienes ventajas físicas, aplícalas, ocúpalas. Haz algo diferente. Y lo sabe Brian Mercado. ¿Y eso qué ventaja le da? Ataco anticipadamente. Defiendo también anticipadamente a Barbie. Sí, pero un Mancilla que tiene un boxeo medio descompuesto y que de repente eso es lo que le causa problema a Brian. Exactamente, el poder ver el golpe que viene. No sabes si empieza abajo y termina arriba. Entonces es lo que lo está un poquito... Pero eso es lo que tiene que descifrar justamente Brian Mercado. Ataca bonito y metió la derecha en dos ocasiones. Cayó la primera, mandó en terreno cortito a la segunda, Marco. Sin duda alguna, se está empezando a organizar por ahí. El destructor empezando a hacer muy bien, pero fíjate, como que estoy viendo a este boxeador argentino. No hace media, no hace nada, no cambia su cara para saber si le está doliendo o si no, o qué está pasando. Lo que sí creo es que Mancilla tiene esa experiencia de poder sacar del lugar donde está el destructor. Con ese golpe, sabe perfectamente que tiene una onza que cambiar. ¿A qué me refiero? Lo que ataque va a hacer daño también para el propio Mercado. Vean, no nada más. Se envolvió Brian en su trabajo y a la vuelta aterrizó justamente la izquierda. Se mueve poco. El que toma la iniciativa justamente es Brian, el destructor Mercado. Intenta otra vez en terreno cortito. 55 segundos y contando en regresivo a lanzar el ataque. Pero me parece que los dos están dando descanso. Intentaba Mercado, pero no llegó a Barbie. Exacto. Y Mancilla que me sorprende. Entra con el jab a Brian. Tiene que empezar a pintar un poquito. Mira, lo detiene con el jab. Ve, otra vez. Y vuelve. Insiste, sinceramente. Doy paso atrás. Vuelvo a caer. E insisto, me parece que la pelea está interesantísima, de verdad. De cualquiera de los dos puede venir con la ventaja y todo que tenía Brian Mercado, Ricardo. Sí, efectivamente. Le siguen diciendo que desde su esquina tira el jab, que mantenga la distancia. Un hombre, un asociador es tan bueno como su jab de mano izquierda. Fíjate que ahora se anticipa Mancilla. Se metió y dio el impulso hacia adelante Mercado y lo agarró con un muy bonito jab. Sí, lo agarró muy bien. Se dio rebotado con la mano derecha por parte. ¡No! 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 Sonó la campana. ¡Volvemos a Vox Televisa! De vuelta a través de Vox Televisa, sonó la campana. Regístrate con R.mx y conviértete en el gol del ring con nuestro bono de hasta 5 mil. Presenta así la tarjeta, la tarjeta total de Marco Antonio Barrera. ¡Marcote! ¡SAR! 10 puntos para el Destructor, 9 puntos para Mancilla. Una pelea estaba muy pareja, pero las combinaciones para cerrar el episodio, creo que marcaron la diferencia para el Destructor, haciéndolo muy bien, pero cada vez más complicado. Yo la verdad vi en este ganar a Mancilla. Lo vi trabajando mucho mejor, metiendo mucho más ritmo, se adueñó un poco del centro al coagilátero y metió en problemas justamente a Brian Mercado. ¡Y lo tiene mal! ¡Y lo tiene mal! ¡Y lo tiene mal! Otra vez lo sacude, le mete las manos, vuelve a trabajar arriba. ¡Qué bonita combinación! Intenta otra vez buena izquierda. Me parece que Mancilla empieza a ser mucho más peligroso de lo que vimos en el pasado episodio, Ricardo. Salió el respondón Mancilla. El argentino vaya que ha aguantado, calentó la quijada después de esa caída en el primer episodio donde no pudo terminarlo o no quiso terminarlo. Mercado y vaya que se le fue para arriba aquí el argentino. Sí, se le subió a las barbas, le creció, la verdad, el chico argentino. Y cuidado, porque ahora quiero ver al destructor, al destructor que tiene que salir, al destructor que tiene que aparecer, Barbie. Pero ahí se ve que exactamente sí pega duro Mancilla, porque a pesar del cuerpecillo que se le ve y todo, el golpe que asienta se ve que va con potencia. Y esa es la diferencia. No es un récord. Claro. Sí, bueno, es otra de las cosas que... Pero es que pensamos que el récord podía ser medio turbulento por ahí, ¿no? El récord hay que estudiarlo bien, pero tampoco puedes agarrar y estar por encima del boxeador nada más por el récord o estar abajo por el récord. Y lo sabe justamente Brian Mercado. Brian se está cuidando de la respuesta del argentino. Yo creo que ya es momento, ahora sí, de que aparezca el Brian Mercado, que estamos pensando que tiene para más, Marcote. Ah, se puede agarrar con esa mano derecha, que sí tiene para más, pero parece ser que ese argentino le está saliendo por el mercado. Lo que más me sorprende es que le está ganando con el jab a pesar de que es más bajito. Mira nada más, el jab lo está metiendo de manera lateral, tiene que cubrirse por la izquierda de Mancilla. Es bastante bueno, en terreno corto termina por levantarlo. Ataca de manera lateral, terminó por encontrarlo. Vuelve otra vez Mancilla, se está volviendo más peligroso de lo que esperábamos. Lo pararon en seco. Se fue a la luna en la primera, pero calentó la mandíbula y ven el loco. Ya le lastimó el polígrafo. El pómulo bastante lastimado para Brian Mercado. Lo está checando justamente en la esquina. Y se sorprenden, vean nada más. También sangra ya el argentino, Ricardo. Sí, 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 lo vemos, pero vaya que es peligroso este. Mancilla ya le lastimó el pómulo derecho a un Brian Mercado que se siente por momentos sorprendido. Los golpes no han hecho media como él quisiera. Te voy a decir otra cosa. Bajó el nivel también de Brian Mercado. Ya no está pegando con esa potencia. Ya no está pegando con esa estamina. Y esto tiene que volver a aparecer. Estamos en el round 6, Marco. Yo creo que sí tiene que demostrar que tiene la condición física y los arrestos necesarios para poderla cambiar, pero el argentino empezando de menos a más y más y más. Y viene ahora el mexicano. Lo encontró con un gancho abajito. Se ha retirado justamente el argentino. Último asesor, ganó la campana. Todavía no lo agarró con una enorme derecha. Más tambaleante el argentino. Sonó la campana. Regístrate en Codere.mx y conviértete en el Cote Ringo. Un estraubano de hasta 5 mil. Marco, te ráscate ya. ¡Zar, zar! 10 puntos para Destructor Mercado. 10 puntos para Mancilla. Un round para mí muy parejo de las dos formas, pero yo creo que el argentino está dando más de lo que pensábamos. La verdad es que el último golpe para mí marcó cierta diferencia el mexicano. Esa izquierda cortita, Ricardo. ¿Tú cómo la viste? Sí, yo vi que salió ganador de ese round. Y vaya izquierdas que le ha conectado. Lo mandó, lo mandó noqueado. Con las piernas tambaleantes al argentino, pero muy bravo. Salió valiente este argentino Mancilla. Brian Mercado me parece que recuperó ese momentum con ese golpe. ¿A qué me refiero? Ya se sacudió un poco lo que vivió al momento en que lo atascaron y con ese pómulo lastimado, Barbie. Quiero ser honesta. Yo lo vi irse a su esquina, pero recuperándose al argentino más que a un Ryan sentado, que lo vi preocupado. La verdad. ¿A quién ves mejor? A un argentino que no nos ha mostrado, la verdad, si está lastimado o no, sigue dando pelea. ¿Cómo no? Si se fue tan maleante. No, pero si está lastimado, Mariana. No, no, sí. Pero en la esquina lo vi recuperarse más rápido que Ryan. No sé. Eso puede ser un punto, pero lastimado, ya lo lastimaron. Intenta otra vez Brian Mercado. Intenta con la izquierda. Lo está midiendo, pero Brian Mercado necesita asustarse un poco más. Generar mejores combinaciones. Ya también le está cerrando un ojo justamente al caso de Mancilla. Vuelve a atacar, le manda la cabeza a Marcote. Sin duda alguna lo está haciendo muy bien. Hay que andar la cintura, empezar a arriesgarlo más, meterlo a las cuerdas, pegarle al cuerpo y lo agarra con esa mano derecha. A la salida justamente lo prendió, pero vean a Mancilla. También suelta un garrotazo a la salida como si fuera un sopapo. Ya batido de vaselina y trata de limpiarse los ojos con la espalda del propio Brian Mercado. Una buena pelea hasta el momento. Ataca de manera lateral. Intenta otra vez el terreno corto. Termina por levantarlo. Una guadaña de izquierda. Poderosísima, verdaderamente interesantísima, dura, sabrosa, poderosa Ricardo. Qué puñalada la zona hepática. Un golpe al mexicano, pero cuidado, no se debe descuidar. Subir las manos, mover la cintura porque es peligroso en todo momento el argentino. Le veo la cara al argentino y me lleno de ansiedad. No sé si está sufriendo, está gozando. Tiene una cara de tristeza, una cara de miedo. Y vean nada más, termina por rechazarlo Brian Mercado. Puede ir a la cacería. Entró con izquierda, arremató con derecha. Vuelve a atacar el argentino que baja el cuerpo. Lanza justamente la izquierda y lo rechazó Marcote. Ganándole con esa mano izquierda ahí con el jab, haciéndolo muy bien. Se baja un poquito el argentino. Ahí lo quiere meter a las cuerdas. No se anima porque sabe también de la potencia del destructor Mercado. Vean al destructor, genera una pausa, recupera, da esa respiración. Cinco segundos en el boxeo, ya recuperaste. Y puedes atacar por tres segundos. Pero no lo está haciendo Brian Mercado, Barney. No, no, no. Bueno. ¡Incruido, huísima! Dos derechas que dejan tapalante al argentino. Termina por abrazarse. Puede venir. Va para adelante la derecha. Vuelve entrar otra derecha. Sonó la campana. Es que creo que es lo mejor que tiene que hacer. De vuelta a través de Box Televisa. Regístrate en con R.MX y conviértete en el Golden Ring con nuestro bono de hasta cinco mil. Marcote, Marcote, Marcote. ¡Zar, zar! Diez puntos para el destructor Mercado. Nueve puntos para Mancilla. Un Mancilla que estaba yendo bien yendo para adelante. Pero el destructor Mercado está cerrando de vaya forma. Parecía que lo terminaba noqueando. Pero aguantando valientemente el argentino. Las dos últimas derechas fueron impacables. El mexicano Ibel va a agarrarlo. Terminó por devolverlo con la derecha. Viene un momento importantísimo para el mexicano. Vamos a ver si en el contragolpe no lo pesca el argentino. Pero vuelve a encerrarlo. Lo está persiguiendo. Tendría que cerrarle camino, Ricardo. Sí, efectivamente. Pasos laterales. Taparle. No dejar de tirar. Muy bien. Muy bien. Así con la izquierda. Ahí está la izquierda. Entre Luper. Se fue a la luna. Termina por caer justamente el argentino. ¡Vaya combinación poderosísima! Está lastimado. Entró a la derecha. Lo levantó con el upper. El Raúl es súper joven. El número ocho. Aquí puede terminar todo. Va para adelante Mercado el argentino. Se levantó de valiente en el primero. Se vuelve a levantar otra vez espantando a todo mundo. ¡Qué valentía! ¡Qué punto honor! ¡Qué hambre de boxeo! ¡Vuelve a atacar Brian Mercado! Entra con la derecha. Lo tiene justamente el lado donde estamos comentando. Rebota en las cuerdas. Está espantado pero también vuelve a generar daño mandando justamente una derecha a Marcote. ¡Espante de valiente! Pero la izquierda ya metió la toalla. Vuelve a atascarlo. Y la van a parar. La está parando la esquina. Victoria de Brian Mercado. Una victoria verdaderamente complicada para el mexicano. Pintaba para algo más. Y vean cómo quedó la casaca del referee. Manchada completamente en sangre. En la última parte se estaba llevando una golpiza verdaderamente. Creo que cuando tu esquina saca justamente la toalla blanca pidiendo ya no más castigo. Hay que hacer caso. Lo conocen. Saben cómo se encuentran. Y ahora como es el boxeo terminan por abrazarse. Qué bueno que lo hacen porque me parece que la pelea fue competitiva en cinco episodios. Seis quizá. Y después se empezó a atender. Marco. Así una victoria de Mercado. Gracias por seguirnos en esta transmisión en vivo esta noche. Desde Ixtapas, Guatarejo, Guerrero, México. Y Coder MX, Latin KO. Y Hotel Azul Ixtapa da usted el resultado oficial de este encuentro. El vencedor por knockout técnico. Al minuto con 36 segundos del octavo round. De la Ciudad de México, México. ¡Brillan destructor mercado!